La designación gubernamental y sorpresiva del maestro Germán Cervantes Ayala como nuevo director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca genera incertidumbre en padres de familia, indicó la presidenta de la Coordinadora de Padres de Familia por una cultura educativa, Luisa García Cruz. Dijo que otorgan a Germán Cervantes su voto de confianza esperando que sea un aliado de la reforma educativa. Que este cambio sea para bien, que verdaderamente se impulse la reforma educativa en Oaxaca, yo como siempre lo hemos manifestado, que Oaxaca sea emblema de la reforma educativa, más que nada es lo que queremos, que siga la misma ruta, la misma línea, no prestarse a chantajes, a caprichos de un grupo que realmente por años vemos que vienen haciendo lo mismo y no vemos cambios ni mejoras en la educación. Entonces lo que queremos es que consideramos que es como todo, vamos a darle un voto de confianza, vamos a ver hacia dónde se dirige, pero lo que queremos es que se aplique la normatividad tal cual es. Se manifestó también en contra de que las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no sean públicas porque no se sabe si esta asignación del nuevo director es resultado de ellas. Igualmente, agregó que como asociación civil buscarán pronto un acercamiento con el nuevo director para conocer su postura y trabajar en equipo a favor de la educación de la niñez oaxaqueña. Confió en que Germán Cervantes Ayala logre involucrar a los padres de familia en la mejora de la educación y termine con la persecución que sufren las y los docentes que respetan la reforma educativa por parte de integrantes radicales de la sección 22. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión Liliana Velasco.